Ya está lista, ya llegó Moni Vidente con sus predicciones de este miércoles. Bienvenida querida Moni, como siempre es un gusto tenerte y platicar contigo. Feliz Omar de estar un miércoles más 19 de junio que ya menos nos alcanzan las aguas, bendito Dios, esa Moni Vidente que a ti nada es, síganla. Estoy completamente de acuerdo. Síganla a la Moni Vidente. Oye Moni, tendremos luna llena y qué signos tendrán buena suerte. Así es. Estoy esperando el mío. Así es. Luna llena el 21 de junio, empieza la era de cáncer, empieza el verano. La carta en las de oros nos está diciendo que cáncer, con esa fuerza que tiene, que son conquistadores, amantes del amor, del saber hacer dinero y ser completamente coordinados en cuestiones de trabajo. ¿Qué signos los van a estar acompañando? Claro que un signo de Virgo, Escorpión, Capricornio y Aries. Esos cuatro signos van a estar acompañando al signo de cáncer en doble suerte rápida con su número mágico 06, 13 y 21, su color, el color fucha, rojo o naranja y que les viene un cambio muy positivo en cuestiones de trabajo o en cuestiones de casa. Y los signos de cáncer, Pisces y Aries van a estar hablando de casamiento en puerta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Una menos! Oye, el tema de la migración siempre es todo un tema. ¿Qué podemos ver sobre esto? Acuérdense que estamos ahorita en elecciones en Estados Unidos. Está Biden y Trump. Y que definitivamente yo veo que Trump viene ganando las elecciones. Pero la carta de la Rueda de la Fortuna nos está diciendo que ahorita los más beneficiados van a ser los inmigrantes indocumentados. Indocumentados ya sacaron una ley para los esposos que mínimo 500 mil personas van a poder conseguir papeles, algo es algo, pero ya se ve claramente que van a sacar más leyes para sacar a 11 o 12 millones de indocumentados para que puedan arreglar toda su papelería. ¡Qué bendiciones! No, por supuesto que sí. ¡Tran suerte! Claro, por supuesto. Porque son muy trabajadores. Ah, no, pero me queda claro. Todos los paisanos. Oye, bueno, la Copa América está por llegar, pero otro tema que también es muy importante, la ruptura de Ángel Aguilar con Cristian Nodal. Están diciendo, están comentando, aquí al momento que tú tienes un amor muy visto y cuando mucha gente está alrededor de ti, viene quemado. Sí, y ya viene una relación dañada por parte de Belinda y Cazú, pero aquí el muchacho tiene 25 años, Nodal, Ángela tiene 20, son de la edad, pero hay brujería por el medio. Aquí hay alguien que le está haciendo algo de macumba para que ellos dos se separen o no duren, pero son mentiras. No se han casado, no está embarazada, ellos se vienen casando el 14 de febrero del 2025. Así que se les ve largo el matrimonio, el noviazgo, y que Pepe Aguilar está muy contento con eso. Yo digo que como que lo veo descontento, ¿no? No, yo digo, yo digo. Porque es el hijo que no tuvo, o sea, sí tiene, porque Nodal es muy talentoso, compone y que le va muy bien. Oye, nos vamos, Moni, nos atrapó el tiempo, pero ¿sabe qué? El día de mañana lo esperamos en punto de las 12 del día, mientras tanto puede estar seguro, ya le dejamos bien informado. Gracias, Moni. Gracias. Gracias, muy buenas tardes.